Cuba regresa a la acción en eventos internacionales de voleibol, con su participación en el Torneo Norseca Continental de Mayores para el Sector Masculino, que se celebrará hasta el 24 de agosto en Durango, México. La selección antillana está compuesta por una mezcla de jugadores con experiencia en ligas foráneas y otros torneos internacionales, como Miguel Ángel López, Jesús Herrera, Julio César Cárdenas, Joan León, el libro Yonder García y el pasador Adrián Goide, así como jóvenes valores como los centrales Andriel Pedroso, Tomás Lescai y el atacador auxiliar Alejandro Rodríguez. Sobresale en la escuadra cubana el regreso del villaclareño Miguel David Gutiérrez, quien se perdió las temporadas de 2019 y 2020 luego de una larga recuperación por su operación en un hombro. Cuba forma parte del Grupo B y debuta este 18 de agosto ante República Dominicana. Un día después enfrentará al equipo de Guatemala para cerrar la fase clasificatoria el 20 cuando juegue frente a los Estados Unidos. El grupo A estará formado por México, Puerto Rico, Canadá y Trinidad y Tobago. Los líderes de cada llave pasan directo a las semifinales que se jugarán el día 22, mientras que segundo y tercero de cada apartado buscarán su pase a esa instancia cuando jueguen los cuartos de final el 21 de agosto. Los dos equipos finalistas lucharán por el título el venidero 23 de agosto y garantizan un cupo para el Mundial de la Disciplina que se celebrará en Rusia en 2022. Cuba con su participación en este torneo norseca prácticamente asegura su clasificación a la cita del Orbe por su ubicación en el ranking mundial. Equipo masculino de voleibol cubano debuta este 18 de agosto en torneo norseca continental de mayores.